...en el futuro del país, en Colombia, en la ciudadanía, en la humanidad. ... ... Para la señora conductora, saber que esto tiene un valor de 15, galarios mínimos legales en el diario viviente, 360 y scalculo cenco. ... El señor Chicholón, señor Pacista, evitemos a ti en calidad. El señor Chicholón, señor Pacista, evitemos a ti en calidad. El señor Chicholón, señor Pacista, evitemos a ti en calidad.